El conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, mostró en la última edición de su programa imágenes exclusivas de la ex presentadora de televisión Maju Mantilla, junto a su esposo Gustavo Salcedo, en un establecimiento de Ecuador. Esto a solo meses de Lampay que protagonizó el deportista ingresando con una amiga a un hotel. Rodri, Maju está con su esposo e hijos en el Hillary Resort de Ecuador. ¿No que estaban distanciados? Tengo videos, se lee en la publicación que compartió el popular peluchín. Sin embargo, no alcanzó el tiempo de su programa para que pudiera mostrar el video que mostraría una posible reconciliación entre la ex Miss Perú y el padre de sus hijos. Los comentarios negativos no tardaron en llegar y la lapidaron por haber mentido sobre lo que dijo, que estaba distanciada de su esposo hace tiempo. Haciendo el papel de digna, nos quería ver la cara de tontos. Mejor hubiera quedado, si decía no tengo dignidad, me muero por mi esposo, así tenga su aventurilla por segundos. Fueron los desagradables comentarios. ¡Gracias!